Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos al capítulo número 3 del Camino de Santiago. Bueno, esta es la etapa número 3. Vamos a estar andando desde Salas hasta Tineo, que son como unos 19 kilómetros. Y bueno, acabamos de salir del albergue. No hemos almorzado nada. Tenemos unas galletas por aquí de picoteo. Estoy muy contento porque esta noche he podido descansar muy bien, he podido dormir muy bien. Es más, hasta que Estela no me ha despertado, estaba durmiendo y es que esto es un problema en los albergues, ya que por el ruido de la gente y tal, esta noche he pasado he dormido bien, pero la anterior no. También en cuanto a pies, en cuanto a roceduras, en cuanto a daños en los pies, me he levantado nuevo. Y nada, hoy la ruta también va a ser bastante complicada, va a ser bastante sube y baja. Hemos estado hablando con gente experta que ha hecho el camino varias veces y nos ha comentado que hasta que no lleguemos a Lugo va a ser bastante complicado. Que a partir de Lugo se empieza a establecer ya una llanura, se empieza a establecer ya un camino más igual. Y eso, que nos iremos viendo por el camino. En serio chicos, tercer día y sigo, vamos, flipando con las montañas de aquí de Asturias. Mirad que bosque, es que pareciera que estuviésemos en una selva. En estos vídeos no lo he dicho, nos levantamos sobre las 5, sobre las 6 y a las 7 solemos estar en marcha. En este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. Después de esos planos cinemáticos que acabáis de ver, han venido unas subidas que han podido a través por la montaña, unos caminos que parecían paredes de piedras. Ahora estamos haciendo un tramo llano de carretera y lo agradezco. Aunque no sea tan bueno para mis botas, agradezco bastante este tramo llano, al menos para poder coger la cámara ni que sea un rato. Y es que daros cuenta de que estos vídeos tampoco van a tener muchas imágenes bonitas, ya que nosotros vamos en caravana, vamos en ruta, no paramos. O sea, vamos andando, vamos andando. Y yo mientras andamos, pues voy hablando, voy grabando lo que puedo. Es lo que yo tenía ganas de hacer, ¿no? Hacer el camino y compartir aquí en el canal una realidad. Porque ves muchos vídeos en foros. Pero yo tenía ganas de vivir la experiencia. Ya sabéis que yo soy bastante real en YouTube. Cuento las cosas como son, nunca os miento. Me gusta mucho, sobre todo, bloguear, hablar a cámara mientras estoy viviendo, pues lo que sea. Es la forma de transmitir, ¿no? Lo que uno siente. Y esto es precioso, ¿eh? O sea, es increíble, pero es muy cansado y es muy duro. O sea, quien nos diga que el camino no es duro se equivoca. ¡Jua! Se me está cansando hasta la mano. Y es que, bueno, hemos hablado con personas que han hecho otros caminos y están haciendo el camino primitivo por primera vez. Y dicen que de momento les está pareciendo uno de los más duros. Nosotros estamos haciendo este camino también por primera vez. Y claro, escuchando esto de gente que ha hecho el camino francés, que ha hecho más caminos, y que nos diga que este es el más duro. ¡Uah! ¡Qué duro que es esto! Parada técnica para almorzar algo. Porque yo creo que nos faltan azucarero o algo, ¿eh? Por favor, recuerda, si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita. Dale un like a este vídeo y coméntame aquí debajo qué te está pareciendo. Esto es muy duro. Otra cosa que hay que tener en cuenta al andar es llevar agua. Tanto Estela como yo llevamos un litro de agua cada uno, ya que si no consideramos que es mucho peso... No hay muchas fuentes, ¿eh? Por el camino, os lo tengo que decir. Cuando buscas información, pues dicen que sí, que hay puntos de hidratación y tal. Incluso en las aldeas tampoco hay sitios en los que comprar agua, porque suelen ser aldeas muy pequeñitas. Yo recomiendo llevar un litro mínimo. Yo no puedo cargar con más, porque llevamos unas mochilas que, bueno, ya superan un poco el peso. Yo también llevo esta cámara con la que me estáis grabando, llevo la GoPro, gadgets extras a la cámara, como este trípode de aquí, cables y baterías. Otra cosa que también llevamos son frutos secos y también vamos tirando de manzanas, fruta. Galletitas también, pero no muchas galletas. Y así vamos equilibrando un poquito la dieta. Nos hemos encontrado una pequeña capilla y hemos parado a poner el sello, como no, en la credencial del Pelegrino. Y bueno, ahora hemos entrado en un super de aquí local para comprar un poquito de sewer, un poquito de Red Bull. Que después de estas subidas, uff, aún nos quedan bastantes kilómetros por delante. Esto es bien necesario. Estaba en un super de aquí. Estamos cruzando unos caminos de garrapatas, de estos que hay maleza por ambos lados muy justa. A ver quién me va a revisar el cuerpo cuando llegue al albergue de las garrapatas que vamos a tener. Estamos pasando por estos sitios. Vamos, estos son nidos de garrapatas. La selva. Bueno, esto no es tan selva, ¿eh? Eso sí, cuando pasamos por entre bosques parece, guau, parece selva. Pues esta de aquí es de las pocas fuentes de agua potable, porque hay muchas fuentes, muchos arroyos, pero no hay agua, no hay agua potable. Entramos a otra iglesia a sellar la credencial. Un poco de calzoncillo por aquí. La credencial, ¿vale? Es como un pasaporte que lleva el pelegrino y que, bueno, durante la caminata, pues hay algunas iglesias que tienen un sello como este de aquí. Y vamos sellando el pasaporte. Y vamos sellando el pasaporte. Bastantes kilómetros después volvemos a estar por aquí y ya estamos en búsqueda de nuestro albergue. Vamos a ver si encontramos alojamiento público para pasar esta noche aquí en Tineo y a ver, a ver qué encontramos, a ver qué nos dicen. Ya llegamos a nuestro albergue. Ya nos han dado plaza aquí, en el albergue público. Estas de aquí son nuestras literas. Bueno, aquí es donde voy a dormir yo, ¿vale? Ya lo habéis visto en el timelapse. Entonces, aquí es donde, bueno, he colocado el saco. Y aquí va a dormir Estela en estos colchones de viscolástica. Bastante grande, bastantes camas. Unas mantas por ahí al fondo. Fuera hay para atender la ropa. Y habrá algún lavabo y alguna ducha, algo normalito, seguramente. Ahora vamos a ir a buscar algún sitio para comer, para alimentar el cuerpo. O, como no, el problema es que hay un sitio que nos han recomendado muy bueno, pero está como a un kilómetro, dos ida y vuelta. Mirad las vistas que tenemos aquí delante de Tineo, ¿vale? Son todas estas casitas entre montañas. El sitio es bastante bonito. Estamos de camino ahora mismo al restaurante. Y a ver qué nos encontramos. Y a ver qué nos encontramos. Si habéis visto lo bien que hemos comido, hemos ido aquí al bar Tineo, que está increíble. Nos lo recomendó un pelegrino también que ha hecho el camino siete veces. Y, guau, increíble la comida. Y ahora ya estamos de vuelta al albergue, que tenemos 1,1 kilómetros. En total ir y volver 2,2 kilómetros, algo así. Pero ha merecido bastante la pena el bajar y poder comer bien después de lo que hemos andado. Y nada, ya va tocando despedir este vídeo, este vlog. Ya que, como siempre, bueno, me voy repitiendo en estos vídeos. He tocado la duchita y descansar. Mucho cansancio, pero seguimos aquí. De momento seguimos andando, seguimos haciendo etapas. Y lo dicho, nos vemos dentro de unos días en un nuevo capítulo, un nuevo vídeo. Así que, bueno, ya sabéis, darle like, suscríbete aquí abajo que es gratis. Y, bueno, sobre todo si eres nuevo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!